Decenas de familias en autobuses se dirigieron a zonas seguras en la provincia de Ambar el jueves, después de haber huido de los combates en la ciudad sitiada de Faluya. El avance del ejército iraquí en Faluya se estancó el miércoles por la feroz resistencia de los combatientes del Estado Islámico y la preocupación de las fuerzas militares por la protección de decenas de miles de civiles que siguen atrapados en el interior de la estratégica ciudad, dijeron las autoridades. La mayoría de las familias desplazadas eran mujeres y niños. Estábamos sitiados dentro de la ciudad de Faluya durante tres años. Comimos dátiles y comida podrida. Somos personas sin hogar, pero ahora estamos contentos de ser evacuados de forma segura, gracias a Dios Todopoderoso, comentó una de las mujeres desplazadas. La operación para liberar a Faluya del control de más de dos años del Estado Islámico fue lanzada el 22 de mayo y está compuesta de las fuerzas especiales iraquíes, milicias que consisten principalmente en combatientes chiítas y los ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos. El progreso contra los militares del Estado Islámico ha sido lento debido a su intensa resistencia y la necesidad de proteger a los civiles, han dicho los militares. Se cree que más de 50 mil personas están todavía dentro de Faluya y la ONU estima que 20 mil de ellos son niños. Ricardo Núñez, Associated Press.